al pincho verme no sabes lo dolido que soy o sea te voy a dar tu premio comparte pantalla quiero que todos reaccionen este clip por favor sabes lo que más me da el pincho es verlo feliz gracias amigo yo que te he recibido en mi casa te duele y si tú hubiese estado ahí o sea si tú hubiese ganado yo estaría feliz por ti es mi primera final te odio te odio perdón perdón que rica lo que a mí lo que a mí me hace lo que a mí me ha curiosidad es si search hubiera le hubiera ganado a rampage los últimos tres partidos que juega con search le dan los tres bueno si me ganas borracho a las 5 de la mañana obviamente el mandril perdón 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 ha pisado terrible que era eso el mandril perdón no campeoné que es el segundo puesto perdóname a mí todavía me duele me llega el pincho ver a rampage ahorita en pantalla o sea me estresa me estresa me estresa mal no campeón campeón de rampage por un puto gol yo te quiero Mox yo te quiero yo te quiero Mox yo te quiero pero es que tú no sabes lo competitivo que soy sobre todo y tú no sabes lo competitivo que yo soy correcto correcto y o sea este es mi juego y me me arde el alma que en 10 días me hayas ganado me o sea no sabes cómo me siento pero o sea te amo huevo o sea te quiero como mierda pero no puedo no puedo ocultar esa mierda obviamente pero fuiste el partido más difícil gracias eso me hace feliz sí porque con Andy me dejé con Andy no se notó se notó no 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 ni le digas no no pero no pero normal si no practico en algo yo soy mal largo obvio obvio como cualquiera creo ¿no? sí sí como cualquiera pero igual no creo que tampoco vas a ir a jugar y dejarte tampoco ¿no? no claro él le ha jugado claro no con nosotros no 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 no